El 3 de febrero, nuestra iglesia recuerda a San Blas, santo obispo y mártir de Sebasté de Armenia, patrono de los enfermos de garganta y de los otorrinolaringólogos, año 320, Turquía. San Blas fue un médico obispo de Sebasté en Armenia, actual Sivas, Turquía. Al principio ejercía la medicina y aprovechaba de la gran influencia que le daba su calidad de excelente médico para hablarles a sus pacientes en favor de Jesucristo y de su santa religión y conseguir así muchos adeptos para el cristianismo. Al conocer su gran santidad, el pueblo lo eligió como obispo. Hizo vida hermética en una cueva en el bosque del monte Argeus que convirtió en su sede episcopal. Según la tradición, Blas de Sebaste era conocido por su don de curación milagrosa que aplicaba tanto a personas como a animales. Estos se le acercaban enfermos a la cueva donde vivía para que los curase, pero en cambio no le molestaban durante su tiempo de oración. Cuenta la tradición que cuando llegó a Sebaste la persecución de agrícola, gobernador de Capadocia contra los cristianos, sus cazadores fueron a buscar animales para los juegos de arena en el bosque de Argeus y encontraron muchos de ellos esperando fuera de la cueva. San Blas vio que por la cuesta arriba llegaban los cazadores del gobierno, entonces espantó a las fieras y las alejó de allí, las libró de ser víctimas de la cacería. Los cazadores en venganza se lo llevaron preso. Su llegada a la ciudad fue un verdadero paseo triunfal, pues todas las gentes, aún las que no pertenecían a nuestra religión, salieron a aclamarlo como un verdadero santo y un gran benefactor y amigo de todos. El gobernador le ofreció muchos regalos y ventajas temporales si dejaba la religión de Jesucristo y se pasaba a la religión pagana. Pero San Blas proclamó que él sería amigo de Jesús y de su santa religión hasta el último momento de su vida. El gobernador, al ver que el santo no dejaba de proclamar su fe en Dios, decretó que le cortaran la cabeza. Y cuando lo llevaban hacia el sitio de su martirio, iba bendiciendo por el camino a la inmensa multitud que lo miraba llena de admiración y con su bendición obtenía la curación de muchos. Pero hubo una curación que entusiasmó mucho a todos. Una pobre mujer tenía a su hijito agonizando porque se le había atravesado una espina de pescado en la garganta. Corrió hacia un sitio por donde debía pasar el santo, se arrodilló y le presentó al enfermito que se ahogaba. San Blas le colocó sus manos sobre la cabeza al niño y rezó por él. Inmediatamente la espina desapareció y el niñito recobró su salud. El pueblo lo aclamó entusiasmado. Al llegar al lugar destinado, le cortaron la cabeza. Era el año 316 y después de su muerte empezó a obtener muchos milagros de Dios en favor de los que le rezaban. Se hizo tan popular que en solo Italia llegó a tener 35 templos dedicados a él. Su país, Armenia, se hizo cristiano pocos años después de su martirio. En la edad antigua era invocado como patrono de los cazadores y la gente le tenía gran fe como eficaz protector contra las enfermedades de la garganta. El 3 de febrero, bendecían dos velas en honor de San Blas y las colocaban en la garganta de las personas diciendo, por intercesión de San Blas, te libre Dios de los males de garganta. Cuando los niños se enfermaban de la garganta, las mamás repetían, San Blas bendito que se ahoga el angelito. Es considerado también patrono de la República del Paraguay, de numerosas localidades españolas y de Dubrónic, en Croacia. Señor y Padre nuestro, que por la intercesión de San Blas eres tan amable y generoso que nos regalas la curación de las enfermedades corporales de la garganta, concédenos también que por su intercesión nos curamos de aquella enfermedad espiritual que consiste en hablar de todo lo que no se debe de hablar y en sentir miedo de hablar de nuestra santa religión y de nuestro amable Redentor. Por Jesucristo nuestro Señor, San Blas de Sebaste, ruega por nosotros. Amén.